Mira, es indudable que es donde hemos tenido algunos detalles que nos han costado, Nacho, pero nuestra defensiva no es la línea de atrás, nuestra defensiva es desde nuestro centro delantero hasta nuestro portero, lo mismo en la parte ofensiva, entonces tenemos que poner mucha atención en todos los aspectos para que esa situación la hagamos más sólida y que esto nos dé la oportunidad también de que ofensivamente también tengamos mayores oportunidades. Mira, te voy a contestar primero la del repechaje, así son las reglas, así se acordaron y nada más, así es como nosotros participamos en una competencia y listo, ya es una cuestión que no nos compete, que lo dicen en la federación, se decide cuáles son las reglas y listo, y en base a las reglas nosotros tratamos de competir y se acabó. Y mira, todas las circunstancias que pasan dentro de un equipo en el cual te ves afectado con una situación defensiva también tiene mucho que ver la parte ofensiva de los rivales. Y sí, efectivamente hemos mencionado que han sido situaciones muy puntuales donde hemos tenido distracciones y en ese aspecto pues somos muy claros, vemos las imágenes y vemos en dónde nos equivocamos, cómo nos equivocamos y en ese aspecto pues somos, lo señalamos para tratar de corregir y como te dije desde la parte de nuestro centro delantero que tiene que ser el que induzca la salida o la presión sobre un equipo hasta nuestro portero que es el que trata de que no entren a la portería. No, 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 nunca vamos a decir que está en su mejor nivel porque siempre aspiramos a mejorar, a corregir circunstancias, situaciones que podemos hacerlo todavía mejor. Entonces es algo que nos gusta, que siempre lo vamos a hacer y no somos conformistas. Entonces es algo que lo tengo muy claro y no es de ahorita, sino es de una forma de ser, es de nuestra... y lo transmitimos directamente en todos los aspectos en nuestras vidas. Mira, en este aspecto no sé, la verdad es que no entiendo esas situaciones porque yo creo que cada quien a raíz de su carrera tiene muchas influencias que lo pueden ir moldeando para, de acuerdo a su percepción, para poder transmitirlo a un equipo de fútbol. Entonces yo he tenido demasiados entrenadores, en el cual les he aprendido muchísimo, aparte de todo lo que, pues ahora la tecnología te ayuda para poder seguir aprendiendo y poderlo aplicar a un equipo de fútbol. Y de acuerdo a las circunstancias y a las posibilidades que tienes como plantel para poderlo transmitir. Pero bueno, es una cuestión que mencionan mucho los medios y que, pues bueno, yo respeto las opiniones de cada quien, pero yo creo que cada quien se forma de acuerdo a su criterio y a la gente que ha tenido alrededor que lo ha ayudado y de lo que también, cada quien se ha preparado para seguir adelante en esta carrera, ¿no? Y con respecto a lo de Buse en su intervención con Guadajara, pues bueno, pues apenas está empezando, creo que eso se irá viendo poco a poco. No creo que ningún técnico influya en dos, tres días que tenga participación con un equipo o que influya tanto, pero hay veces que los aspectos anímicos cambian por las inercias que lleva un equipo y nada más, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto, pues poco a poco se irá viendo el trabajo de Buse y todo su grupo en Chivas, ¿no? Bueno, que es parte del grupo de trabajo y que, dadas las circunstancias, con la salida de Chalá, él estuvo fuera del país, estuvo en Costa Rica, lo hizo bien y es parte del que se incorporará con el grupo, ¿no? Y en este aspecto, bueno, le tocó la oportunidad a él, cada vez se adapta mejor, va creciendo creciendo como en su posición y junto con el equipo, entonces nos da gusto, pero pues bueno, todavía le queda mucho techo por arriba para seguirlo haciendo y que cada vez se vea mejor, ¿no?